Decis que estoy bebiendo de purito guayabo Que porque no me quieres, que porque me despecias Yo bebo es por mi gusto, porque me gusta el trago Pero no por mujeres como tú que son tan necias El día que yo beba, porque tenga un guayabo Porque tú no me quieras o porque me desprecias Mujeres como tú, las tengo a cada paso Mujeres tan creídas, tan falsas y perversas Mujeres como tú, las tengo a cada paso Mujeres tan creídas, tan falsas y perversas Si era que no sabías que me gustaba el trago Es bueno que te enteres que tratas con un macho Pero no estés creyendo que bebo es por guayabo Yo nunca a una mujer me le doblego ni me agacho El día que yo beba, porque tenga un guayabo Porque tú no me quieras o porque me desprecias Mujeres como tú, las tengo a cada paso Mujeres tan creídas, tan falsas y perversas Mujeres como tú, las tengo a cada paso Mujeres tan creídas, tan falsas y perversas Mujeres tan creídas, tan falsas y perversas Mujeres tan creído, tan falsas y perversas